...en contra de la Presidenta Dilma, del Presidente Lula, de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El encarcelamiento y la judicialización de la política es una estrategia continental. La persecución y el castigo a estos procesos de cambio que han surgido a lo largo de estos más de 12 años a partir de que el Comandante Chávez llegara al gobierno en el 99 y a partir de ahí sucesivamente los cambios de gobiernos populares en casi toda nuestra América Latina tiene que ver con una nueva estrategia del imperio, del imperialismo de Estados Unidos de cercenar la posibilidad a que los pueblos tengan representantes que se parezcan en las casas de gobierno. El Plan Cóndor de hace 40 años se dedicaba a perseguir a través de los ejércitos militares a aquellos hombres y mujeres que lucharon por un mundo distinto. 40 años después, cuando ese proceso de cambio se vio efectivo en varios de nuestros países y en toda nuestra América Latina porque la CELAC que nace en el 2011 es fruto de la continuidad del legado de los patriotas latinoamericanos pero el protagonismo del Comandante Chávez, del Comandante Fidel y los presidentes que en ese momento estuvieron para poder dejar las diferencias de lado y construir desde esa unidad. El nuevo Plan Cóndor persigue a esos protagonistas de este proceso de cambio. Nuestra compañera Presidenta Cristina Fernández de Kirchner es asediada mediáticamente y judicialmente a sólo un año y medio de haber dejado al gobierno dejó de ser la presidenta más exitosa de la Argentina a ser calumniada y buscada por el imperialismo. Lo mismo está pasando con Lula. No quieren que Lula sea candidato en Brasil porque es la garantía y certeza de que el pueblo brasileño vuelva a retomar las riendas de su país y vuelva a poner a Brasil del lado de América Latina y del Caribe como no lo había estado antes hasta que llegara el Partido de los Trabajadores al gobierno. Entonces, el nuevo Plan Cóndor es sólo la nueva estrategia. Nosotros lo identificamos con ese proyecto de hace 40 años porque ya es, se repiten, son las mismas estrategias con nuevas caras. Es el mismo imperialismo con nuevos lacayos llevando adelante las políticas que nos vienen reprimiendo y oprimiendo desde hace más de 200 años.